¡Junior! ¿Qué, mi amor? Ahí voy, ¿eh? No, no quiero ser... Bien, vamos a ir a los pasos. Diana... Hey, mamá. Di, hola. ¡Hola! Mándale un saludo a tu papi. Dile, te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, papá. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? Maybe, por mí, se me gusta el otro. Oh, eso es enorme. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el slide, chicos! ¡Junior! ¿Vamos a ver el panorama de la PNR7, ¿no? ¿En la PNR7? Ajá. En la PNR7. ¿Cuál? En la PNR7. ¿En la PNR7? En la PNR7. 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 No, papá, te caes. Sí, sí. No, no, no. Ahí era con mamá. Dale, vente. 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 Mira Junior, mira Mira Junior Otra, otra, córrele Otra, otra, otra Uji Deja ir, mamá Mira Junior, o sea, deja de ir Ah Ah I record you while you're taking them to that one Ok, so Record Junior the most though And her That way your mom and dad can see them Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay Ha Ay Vamos a da k� Mira 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 Oh Ha va a ser la tortura de todas las flores baby, los balas de Conecas es realmente big oh crap oh wow soy un gorila nooooo ready? si si no jajaja jajaja ay chico si ay pero ya me canse otra otra oh man otra otra ok ok jajaja 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 ready? set ahhhh 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 that was awesome let me show that was awesome whoop get out of here stay in here stay in here this is the first ahhhh 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 MO cual no ahhhh s ahhhh ehhhh ahhhh 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 ready? o ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! ¡That's why it's bad ass! ¿Y José nunca viste? ¡Never! ¡No he's never been here before! ¡No! You guys are crazy. It's fun. It's fun. Babe! On that hole roll down on your side waist. It is? No, I'm pregnant. No, I'm pregnant. How much do we have recorded already? Huh? How much is it recorded? I don't know. There's 3 minutes and 14 seconds left. A ver. Bonito, you're going to fall. No? No? Pao, pao. Te vas a caer. Baby, ve agarralo. Ya lo estoy viendo. Si. Si pudo? Ya, ya se atorada. Si pudo? Ya, ya se atorada. He almost made it. Quítate el hoodie, papa. Eh, ahí voy. Que, mamá? Ya, ve si puedes. ¿Ves? A ver. No, 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 no. Que? It's not? Ok, ahorita voy. Vamos allá arriba, Junior. Vamos a darnos vueltas allá. Correle pues. Última, pa grabar la última, vente. Ya me va a acabar el tape. Yay! Come on. Correle para allá, pa el árbol. Vamos a subir a aquel árbol. Ven, Junior. Vente, vamos acá. Let's go. Come on, Junior. Here, Baby. Record. Que, papa. It's quick. Alright, I've got about a minute to record. Aca arriba, let's go. Come on. Quítate 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, hey! Vamos a seguirnos a la cámara que se agarra, ya se va a acabar el peor ¿Cuánto le falta? 30 segundos ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye Junior! ¡Say bye bye! ¡Vaya a la cámara! ¡A la cámara! ¡Dile bye a la cámara mamá! ¡Dile bye mom! ¡Dile bye a la cámara baby! ¡Say bye to the camera babe! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Bye!